Erika Buenfil, la reina de TikTok, tiene algunos pretendientes pero ella no ha querido dar el siguiente paso. Erika Buenfil conquista corazones gracias a su belleza, simpatía, carisma y otras virtudes. ¿Por qué la reina de TikTok no tiene novio? Es la pregunta que se hacen muchos de sus seguidores. En una entrevista para el programa Hoy, la actriz mencionó que pretendientes hay pero es ella quien pone una barrera al amor. No tengo ningún novio ni pretendiente formal. Estoy bien contenta y tranquila a ver si saliendo de esta situación consigo a alguien. Yo no he querido tener novio, no termino de dar el paso. Me la mantengo cerrada en mi vida, trabajo y en mi casa no le doy pie al amor. No es que sea exigente, es que ni volteo a ver al amor, confesó Erika Buenfil. Al ser cuestionada sobre por quién daría la vida, la reina de TikTok comentó que nunca se ha enamorado al grado de dar la vida por alguien. Pero por mi hijo daría hasta mi corazón para que él viviera. Él es el amor más grande de mi vida. Por otra parte, la actriz aseguró que su presencia en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok la han acercado mucho a su único hijo, Nicolás. A mí me gusta mucho tener comunicación con él. Soy una mamá soltera, entonces tengo que ver puntos de encuentro. Y fueron las redes de esa manera compartimos, aseguró. ¡Gracias!